El Ejecutivo de México El Ejecutivo federal informó que fortalecerá el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi, y el cual se llamará el Banco del Bienestar para que tenga la estructura necesaria para entregar los apoyos, sin embargo, por el momento será Banco Azteca ser a la institución bancaria que se hará cargo de dicha tarea. Así lo expresó AMLO desde Coahuila. En octubre de 2018, cuando aún no tomaba posesión del Ejecutivo federal, Bansefi no tiene todavía la infraestructura que se requiere, no cubre todo el país. Eso no quiere decir que así se va a quedar, Bansefi se va a fortalecer, se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales del país, mientras tanto, nos vamos a apoyar en bancos mexicanos como Banorte, Azteca y otros más. Arroba Pájaro Político reveló que los apoyos económicos de los principales programas sociales del gobierno de AMLO serán entregados a través de arroba Banco Azteca. La institución bancaria dijo que tiene la infraestructura y alcance suficiente para asegurarlo. Para asegurar la entrega segura y eficaz de los apoyos otorgados por el gobierno del macuspano, pues indicó que, gracias a su tecnología de punta, las transacciones se harán de manera segura para que el dinero llegue a quien debe llegar. Banco Azteca garantiza así el éxito en la entrega de estos programas, siendo el aliado ideal del gobierno de México para la dispersión de apoyos sociales, informó a través de un comunicado. Lo dicho por Banco Azteca se ve sustentado en sus más 15 millones de clientes, más de 1.770 sucursales y sus cerca de 11.000 cajeros en todo México. Sin embargo, uno de los factores que hacen destacar a la institución de Grupo Salinas es que tiene presencia en más de 780 municipios del país, de los cuales, en 170 es el único banco disponible. Con información del economista, la neta noticias y expansión foto, Wikimedia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.